El cuerpo desaparece en un momento, pero no lo creemos. Una ola en el agua, así es el mundo. Un espejismo de agua no es agua. La sombra de una nube no da lluvia. Una estatua de sal se disuelve en el agua. Este cuerpo perece mientras lo miras. La sombra de una nube no da lluvia. La sombra de una nube no da lluvia. La sombra de una nube no da lluvia.